Sí, pero a mí, la tarjeta esa para mí es algo especial, porque yo sí necesito. Tengo que hacer mi análisis, tengo que ir al hospital y a veces no se puede, además que estamos trabajando ahí y nos ocupa mucho tiempo. Entonces para mí es bien especial. Yo estoy contenta. Y muy bien, porque es algo que ya no habían prometido hace un tiempo y bueno, estuvieron gestionando todos los trámites y gracias a Dios salió ahora y a mí me viene bien, porque justo ya estoy en el último mes de embarazo y me va a venir re bien, una muy buena oportunidad. ¿Qué significa recibir este carnet para ustedes? Para mí es algo especial, no sé cómo le voy a decir, pero ya no voy a ir a sufrir en el hospital a las 5 de la mañana, a las 4 yo tengo que ir al hospital a sacar turno. Entonces para mí es algo especial. Y bueno, y con este, a mí en mi estado me viene justo a tiempo y es una gran oportunidad sería, porque nosotros como trabajando acá no tenemos muchos beneficios, pero con este sí es una gran oportunidad para poder atendernos el tema de la salud, la parte médica. La parte médica, sí, eso más que nada, porque es muy importante y sabemos que por lo menos ahora vamos a estar cubiertos en esa parte. ¿Hace cuánto que trabajás como cocinera? Ahora acá ya estamos desde febrero del 2016, yo estoy ahora. ¿Hace cuánto trabajás acá? Yo trabajo en Santa Rita. ¿En Santa Rita? Realmente estoy en la cocina, hace 11, 12 años yo trabajé en la cocina. Era Villa Cabello, ahora estoy en Santa Rita y un poco vine acá también, trabajé en las tres partes. ¿Y es un trabajo complicado, difícil, digamos, hay que ponerle el pecho a la situación? Sí, estamos, sí, porque es temprano, levantarse, venir con lluvia, con sol, con lo que sea y siempre temprano para que pueda salir todo horario, pero... ¿Y cómo es trabajar en una cocina? Es hermoso, a mí me encanta. Primero que trabajamos, trabajamos no por plata, por mercadería, por la comida, era algo hermoso, era. Y ahora tenemos nuestro sueldo, estamos contentos. ¿A qué hora arrancan acá? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y a qué hora tienen que salir la comida? Y 9 y media tiene que estar todo. ¿Allá a esa hora tienen que...? Sí, porque para las 10 se arranca a servir a la gente de afuera, aparte que vienen los bleteros que hacen la entrega de las joyas en cada comedor de los barrios, donde corresponde. ¿Y cuántas son las que trabajan acá? Y en este momento creo que estamos alrededor de 35. ¿35? En el turno mañana, y después las chicas que están en el turno tarde son 7, 8 chicas. Ah, es más tranquilo a la tarde, digamos. Ya sí, ya vienen a limpiar las joyas y lo que queda para sí. ¿Y cuántos comensales tienen acá en el...? Más o menos, tenés una idea. Más o menos, y cálculo que están entre 100 lo que vienen a buscar acá, y después aparte todas las joyas que se acercan a los comedores de los barrios, y cada comedor ya tiene su número de gente que va a retirar también.